Atento, arranca las competidoras, retrasan la partida, la número 6, la yegua Ombled Adventure, aunque rápidamente trata de meterse en la pelea y es la número 8, la yegua Oxygen Raiding, que trata de buscar la punta, aprovecha la baranda el 1, Shek Bouncy Billy se acomoda allí muy cerca, en el tercero viene apareciendo el 5, Moon Virginia, en el cuarto por la parte interior de la cancha está la número 2, Time for Fleur, luego intenta meterse en la pelea y la yegua Ozon Singer con la número 4, la yegua Sima Spring, más atrás viene quedándose por la parte central de la cancha, Ombled Adventure, mientras que la número 3, la yegua Nix Warrior está en el último lugar, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, el 8, Oxygen Raiding está en punta, ataca Shek Bouncy Billy, se acomoda en el segundo, en el tercero Moon Virginia, en el cuarto lo pelean el 1A, la yegua Ozon Singer junto al número 2, la yegua Time for Fleur, luego intenta mejorar la número 4, Sima Spring, junto a la número 7, Bodega Bay, más atrás viene recuperándose Nix Warrior y dejaron a la número 6, Ombled Adventure, en el último lugar, 47-3, parcial para la media milla, Oxygen Raiding está en punta, saca ventaja de dos cuerpos sobre Moon Virginia, al tercero mejora bastante Ozon Singer, hace la propia la número 4, la yegua Sima Spring desde el fondo, la número 6, la yegua Ombled Adventure, intenta meterse en la pelea junto al 3, la yegua Nix Warrior, al giro de la última curva, Oxygen Raiding en punta, Moon Virginia sigue persiguiendo por la parte central de la cancha, desde el tercero trata de colarse Ozon Singer por dentro, hace lo propio la número 3, la yegua Nix Warrior cuando ingresan ya a la recta final del oro en para, Oxygen Raiding adelante, sigue presionando Moon Virginia por la parte central de la cancha, desde el fondo la número 3, Nix Warrior intenta meterse en la pelea, Oxygen Raiding adelante, Moon Virginia no la suelta, está a medio cuerpo y sigue insistiendo, y desde el tercero, Nix Warrior corre mucho por la parte central de la cancha, pasó la punta de 5, Nix Warrior por fuera, y Mainsa la va a liquidar Nix Warrior, ganó Nix Warrior, segundo Moon Virginia, tercero, pero la yegua Oxygen Raiding, qué clase de carrera.